Seis mujeres en Estados Unidos fue forzada a tener su primera experiencia sexual y la edad promedio de estas jovencitas era apenas 15 años. María Paula Uchoa tiene uno de esos casos y también las secuelas que enfrentan estas mujeres abusadas. El recuerdo de su primera relación sexual es uno amargo. María es sobreviviente del tráfico de humanos y a los 15 años fue violada por su vertugo que la esclavizó sexualmente por seis años. Fue demasiado denigrante porque ya no es solamente el que te están convenciendo, sino que te violan. Según un estudio de la Asociación Estadounidense de Medicina, la primera relación íntima de una en cada 16 mujeres fue forzada y en promedio se trata de jovencitas de 15 años de edad. Seguimos sufriendo por aquello, aunque no lo gritamos a voces, pero es algo interior. En 50% de los casos el agresor era más grande o mayor que sus víctimas, 45% fueron sujetadas por la fuerza, 25% fueron amenazadas y 22% estaban drogadas. Además del daño psicológico, estas mujeres pueden sufrir efectos en su salud física como consecuencias en su salud reproductiva o condiciones pélvicas dolorosas. Mujeres a las que se les roba la inocencia abruptamente, dice esta psicóloga, y en el futuro tienden a tener múltiples parejas sexuales. Relaciones que definitivamente al ser sucesivas traen problemas de salud, infecciones, hongos, embarazos no deseados. Compartiendo su historia, María ha encontrado algo de sanación mental, aunque dice que por ahora se tiene las puertas cerradas a la intimidad. María Paula Ochoa Noticias, Telemuyo.